Hola que tal gente, bienvenidos a canal, bienvenidos a otro episodio más de Alan Wake. Seguimos la aventura donde lo habíamos dejado en el capítulo pasado, estamos aquí al lado de la camioneta y vamos camino a Coldron Lake. Llegamos donde estaba Cynthia Weaver y llegamos a esa habitación segura, a esa habitación iluminada, y encontramos al señor Click y es la respuesta para terminar con toda la oscuridad. Tenemos que ir a este objetivo, bueno, Coldron Lake. Wake ya sabe que puede acabar con el asunto y rescatar a Alice, pero antes debe llegar a Coldron Lake y a la cabaña donde todo empezó. Vamos allá. Habíamos quedado acá explorando, viendo cositas, habíamos encontrado el rifle. Eh, hay un granero ahí. Vamos a ver si se puede entrar. Mira, 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 un cafetazo. El cafelito, el buen café. ¿Cuántos tenemos ya? Vamos a echar un ojo. Ah, termos, 71. 71 y solamente explorando. Nada de... De... Explorar cada pixel del mapa. Solamente mirando por aquí y por allá. Curioseando, es como se dice. Vale. Ah, la fiesta del venado, de veras. Ah, qué bien. La oscuridad me había tocado. Había un vínculo entre nosotros y siempre sería así. Podría sentir su presencia de nuevo, acercándose. Voy a matar a tu mujer. Qué bien. Ahí vamos con el... Vamos con el foco enorme. Bien. Claro, Bárbara hizo la oscuridad en un segundo. Pero se agradece eso, ese poquito de calma, eh. La presencia oscura intenta detener a Wake. El novelista. Ah, vale. Tenemos otro auto. Funcional. Sí, sí, sí. Tiene toda la pinta. Un Lincoln. A ver si podemos matar un par de... De poseídos. ¡Oh! ¡Buah! El control del vehículo. ¡Uf! A ver si... Si los atropella. Oye, no. ¡Mi auto! Que ya... Le reventé la puerta. Porque el auto derrapa solo, en verdad. Acá hay una, eh. Acá habían más, ¿o no? Bien. De acá a la derecha. No. ¿Habrá algo aquí? No sé, un... Balas. No, no tiene pinta. Uf, qué espesa la niebla. Vale, a ver acá. Ay, se puede saltar, creo ya. Ni siquiera hay que abrir la puerta. Es cómodo, es práctico. En caso de tener que escapar... Solamente salimos y ya. Vale. ¿Qué dice acá? Motel Majestic. Información general. Todas las reservaciones requieren el pago de un depósito de 100%. No, 100 dólares, perdón. No se aceptan cheques. Aceptamos las principales tarjetas de crédito y débito. Las habitaciones se abandonarán a las 10 de la mañana. No se permite música ruidosa ni animales. Un vehículo por habitación. Solo los huéspedes podrán usar las instalaciones. No se permiten visitas pasadas las 21 horas sin excepción. Esperamos que disfrute de su estancia en el Majestic. Descuentos para veteranos de... Y para la tercera edad. Cafelito. Punto de control. Vale, tenemos escopeta. Pues me quedan 5 tiros y acá tenemos... 6, uff. No es mucho la verdad. Si tuviera más me lo pienso, pero en él. Vale, y acá que hay nada. Tila, revolver. ¿Cómo vamos? 30. ¿Cómo? Esta es de Nightingale. Está Rose. Wow, está todo el mundo aquí. Claramente por las fotos. Granaditas. Me asusté. Que me he asustado. Vale. Vale, hay que seguir viendo las habitaciones. Esta no, ¿cierto? No. La textura no. Esta sí. Ah, cerrado también. Y esta. Cerrado también. Por acá nada. Bueno, ahora... Sirve cambiar a... A la escopeta porque ya tengo 3... 3 balas. Entonces... Como que ne. Ahora sí. Bueno, aquí quedó ahí atravesada en la pared. Alan, ¿la cambias? Gracias. Y... Quiero ir a ver si hay algo... Ah, qué bien. No pasas. ¿Ahora? Pero Alan... No pasa, ¿eh? No, no pasa. El mayor... El mayor enemigo de Alan Wake. Una reja. A ver, y por acá. Una lancha. Nada. Y nada. Vale. Condozcamos a este clásico. Veamos por acá si es que hay algo. Saben que... Me gusta explorar. Mirar por aquí y por allá. Acá nada. Lo bueno es que las cositas que se... Que pueden tomar... Que puedes, perdón. Puedes tomar... Brillen. Brillen entonces no... No te calientes mucho la cabeza. No. Solo oscuridad. Wow. Ven acá amigo que te voy a atropellar. Tengo preferencia. Atropella a 15 poseídos. La verdad es que eso estaba buscando. No les voy a mentir. Si me conocen saben que me gustan... Los trofeillos, logros y todo eso. Además se siente bien atropellarlos, ¿eh? Nala. Y... Narinas. Bueno. Vale. El barril maligno. ¿Qué es eso? Ah, es la luz del auto. ¡Qué carajo! ¡Ah, genial! Se cae el piso. No tengo... No, no tengo bengalas... De pistola. ¡Uy! Dios, Dios, Dios. ¡Dios, Dios! Dios, Dios, Dios... ¡Dios, Dios, Dios! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Vamos! ¡Corre Alan! ¡Estupendo! ¡Vamos acá! A ver si te gusta... ¡Dios! A ver si te gusta la... la bengala, ¿eh? ¡Wow! ¡Wow! Vale, genial ¡La luz! ¡Chido! ¡Dios! ¿Con qué choqué? ¡Ah! ¡Uff! Acá es tan complicadete... ¡Muy muy bien! ¡Ay! ¡Ahh! ¡Dios! 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 Dios, que me va a reventar el auto Uff ¿Viene detrás mío? No Vale, hay que cambiarlo Porque me lo dejó en las últimas Guau, 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 guau Vale Me voy a pasar caminando por la luz Porque no me marca Ahora sí Chimaza, vale Cambiola Bien Chido A ver aquí Pura oscuridad Como manchas de aceite Hay un montón, ¿eh? ¿Quién queda? Acá Bien Estupendo Escopeta Revolver 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 Uy, pensé que habían al lado Pero si es que ¿Eh? A ver, a ver, a ver Vale Hay uno atrás Guau Bien Uff Esto Se puso intenso, ¿eh? En un segundo Y la bengala No puedo tomar No me marca Vale Escopetita Cuatro cartuchos Bengala Pilas Escopeta Más cartuchos Yo les doy aquí con el Vale Bien Bien El tubo El tubo de gasolina Ayuda un montón Página El rastro de la presencia oscura La tierra Gimió Pilas Revolver Y vamos a tope Vale Ay, camionetita Chido Demasiado tranquilo ¿Eh? Que hay acá Vale Esto tiene pinta De alijo Sí Dios ¿Qué más viene? Nadie Iluminación Bengala Bengala Y granada Bien Granaditas Es bien Espero si es que hay un café Algo Todos los que entren deben dirigirse con el gerente Todos deben firmar una dispensa de responsabilidad civil antes de entrar al motel Si busca una pieza determinada pídala primero Si desea servirse usted mismo traiga sus propias herramientas Use ropa de seguridad Peligro La chatarra apilada puede derrumbarse Zona peligroso Y Te escucho Detrás mío ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué hacen eso, amigos? ¿Por qué me hacen eso? Vale Sí, sí Rifle El rifle Cafetazo Filas Y nada más Arriba Tiene que haber una página acá Uy Diez granadas No, no hay página Pero si hay un botón La puerta, ¿no? La Uy Se dieron cuenta que me empujó Me empujó con el brazo Mira, otras latas Ah, caseta de feria derriba cinco pirámides de latas No recordaba cuántas eran En verdad, ¿eh? Por eso yo las estaba Botando Deliberadamente Eh, hay alguien ahí, ¿eh? Te veo Uy, esto no pinta bien Si hay una grúa Y está con Con oscuridad Esto no pinta Nada de bien Aquí, ¿no? Otra página La última inmersión de Thomas Zane Le arrancó el corazón Pero no murió El ser que llevaba el rostro de Bárbara Le seguía cantando con ternura Ofreciéndole azúcar envenenada Se puso el traje Y desató al monstruo de la silla La cosa se retorcía débilmente Entre sus brazos Pero él no se vio Salió del embarcadero Y penetró en las aguas oscuras Un destello de luz Que bajaba hacia un fondo Que nunca llegaba Qué horrible Un fondo que nunca Llegaba Me imagino la gente Que tiene talasofobia Once granadas Dios Botón Y algo más Se rompió Ah, la luz de acá Vale Dios ¿Qué fue eso? Ah En verdad Me asusté Oye Tres granadas Y adiós Wow Pensé que era el revólver Uf Acaba de gastar Una Bengala Y gratis Bueno No pasa nada ¿Eso qué hace? Ah, levanta esto Vale ¿Vienen más? Vengan A por mí Venid Wow Esto es lentísimo Como una patada A la luna Ahora No te caigas Good No Estoy a salvo amigo Estoy a salvo Ah ¿Puede que haya algo aquí? Vamos a ver Let's see No 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 Pero por acá se puede pasar Ah Vale Que llegamos donde mismo A ver No te mueras Alan El CB de rap Estuvo bueno Vale Acá no hay nada No Y no se puede subir Ahí a la A la torre Revolver Relas Y revólver A ver aquí Ah, un alijo Hay que rescatar a la dama No en peligro Vale Por acá Uy A ver si me caigo ahí Sigue Revolver Vamos llenos Pilas igual Empujar Acá nada Escopeta Y luces ¿Y cuánto es De escopeta No hay donde perderse Me da la sensación De que ese Bus va a salir volando Ese Del fondo Que bien Dios, que me llega ahí De golpe Esa Esa hacha Este gigantón Es de la motosierra No, sí Vamos a darle Su propia medicina A ver si le gusta A dormir amigo Ve de vuelta A tu oscuridad Perenne Bueno, el bus No salió volando Hacia nosotros Eso es bueno Vale, aquí No hay nada Esto es como un pueblito Del oeste Del viejo oeste Revolver No, escopeta Supongo que te dan tanto Por si llegas acá Sin nada Y acá Más oscuridad Y aquí Bárbara está Furia No, no No era la pistola Ahí sí Vale Ah, qué bien Por eso no dan armas Porque Hay varios Era acá, ¿no? No Largo Era aquí Era aquí Ah Bien Uy Ahora sí Uf Lanza Vengala 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 Ah Cómo no había Esto antes Mala mía Perdón No No lo había visto A ver Aquí Lo hicimos a la antigua Con esfuerzo Un par de balas Y esfuerzo Vale No hay nada El lugar oscuro El lugar oscuro En el que me encontraba No se parecía A nada Que pudiera haber imaginado No era sólido Fluía Era conceptual Subjetivo Para otra persona Un artista de otro campo Habría tenido un aspecto diferente Podría sentir la historia Del manuscrito A mi alrededor Las palabras Y las ideas Flotando en el aire Listas para cobrar vida ¿Cuántas páginas son? Una Dos Dos Vamos a poder tomar dos más Es que las encontramos ¿Y ese solitario? Nunca suelen salir tan solos Excelente Más bengalas Revolver Filas Hay que irse acá Por el carrito Claro Uh Esto no es muy seguro Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Vale Uh Qué suerte Corre No, no, no Momento 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 Que hay acá Solo luz Montón de pájaros Que hay acá En verdad Que si te dejan bajar Es por algo Ah Ven Os lo dije Escopeta Si Cambio de escopeta Si Acabamos de tomar un montón Así que Larence Queda una Lanzarangalas Uff Vamos 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 muy a tope No, a ver si podemos guardar de nuevo No No me deja dos veces Arriba Vale Era obvio Era obvio Wow No sería más fácil rodearlo Alan Digo yo Vale Pensé que no ha llegado Tengo 14 bengalas Si Y 10 granadas Venid Venid Pajarracos Es super fuerte el Súper fuerte el rojo De la bengala Bueno Tiene que ser así en verdad Para Porque es de seguridad Es de salvamento Tiene que verse Donde sea Pero cuando lo tienes encima Uff Que luz se filtra Derrotos 50 poseídos Con el lanzabengalas Dios Estaba leyendo Y Estaba leyendo El Logro Y me Me crujen Bien Genial Uff Casi lo piso Vale Aquí hay más oscuridad Bien Bien Nada más Saqué luz Bendita luz Bien Genial Alan Estás bien O te ahogas Caja de seguridad Litio Revolver Pillage De litio Uff Que manera de patear bosque Por aquí Revolver Y poco más Quedamos Llenísimos Algo se mueve Y animales No son Hola Hola Hay otro más No hay otro aquí No No Vale Perfecto Ahora yo En camiones Me servirá Me servirá para Aprender el El Generador Ven Así me protejo Y no se me acercan Lanza Bengalas Bengala De todo De todo Se adelantó navidad Aquí con todo lo que nos dan Hacia allá Claramente Pero acá que hay Nada Perdición Una hélice De un Barco Bueno Tal cual decía En el Manuscrito Pensé que no le había dado Al Al tubo Me acabo de asustar Muchísimo Me acabo de asustar un montón Porque me apareció encima Me quedé con más cuerpo Con ese asusto Un bote En serio Me quedé Trastocado Hay Hay otro ahí Lo estoy viendo ¿Dónde estás amigo? No te veo No lo veo No lo veo Ahí está Ah que son Uff Son dos Está ahí Está ahí Bien Ah que mala sensación Ahí el El sustillo Granada Granada Y Cafetazo Es un Bote pesquero Vale Me quedan dos De lanzabengalas Ha sido mucha suerte Muchísima suerte Por si acaso Vale Genial 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 Dengala Escopeta Revolver A tope Uff No puede ser No puede ser Voy a poner acá Vale Vale Como vamos camino A zanjar Todo esto Estamos batallando Un montón Con poseídos Wow Alcanzé a ver La furgo No el camión Cuidado Alan Este es más grande Muchísimo Más grande Está lleno de Oscuridad Bien A ver acá Que dice ahí La oscuridad Ah Viste su cara Ah Por Bárbara Claro Por Bárbara Jagger Ah Pensé que era un Sótano La oscuridad Controla A los Poseídos Veo muchas Cosas A ver Vamos por Partes Bengalas Granada Lanza Bengalas Tengo cinco ¿Qué prendimos? Qué bien Un amigo aquí Con Motosierra Bien Me alcanzó a dar Varios Golpazos No veo No veo nada Con la luz Y la poca salud Que me queda Me mató Me navajeó Por la espalda Entonces Nada que hacer Vale Entonces Vamos a ir acá Uf Verdad La corriente A ver A ver si Ahora no No me dañan Tanto ¿Lo maté? No No lo maté Del todo Ah Sí, sí Ese sí Ese sí Y este Que estaba corriendo Bueno Buena Justo se puso En la En la Explosión Ahora sí Justo se puso En la Explosión De la granada Y valió Revolver Y pila Acá nada Y acá tenemos otra cosa La verdad me di cuenta No por La explosión Del Poseído Escuché las voces Vale Eh Granadita De iluminación Por acá Nada Siguen saliendo Me dio un golpazo El cable Buena 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 Muy buena Es Ok Hay que aguantar ¿No? Es lentísimo El El ascensor Es lentísimo Vale Al menos Vamos recargados Eso es bueno Vale Página de manuscrito Y cositas Veo ahí El camino a través Del lugar oscuro Poder de su misma creación Vengala Lanzar Vengalas Y pilas Regresa ahora Que esa bandija No 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 A ver Nos calmamos Wow Bien Bien Genial Uff Una Un cartucho Da miedito Igual Es muy creepy Guau Wow A la, a la, a la, a la, a la. Vamos Alan. No, me empujo. Me empujo y salio volando. ¿Qué probabilidad había de que me golpeara? Esto se lanzaba en gala. Vale, creo que lo estamos logrando. A ver. Está bárbaro ahí, creo. Estoy protegido contra todo, bárbara. Derrató el tornado. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Enciende las luces. Enciende las luces. Enciende las luces. Vuelve a la cama. Busca al señor Click. Alan, me estás asustando. Vuelve a la cama. ¿Te has tomado tus pastillas? ¿Quieres que llame al Dr. Hartman? Que me ayuda la voz. Vuelve a la cama, Alan. Vuelve a la cama, Tom. Señor Click. Debes descubrir cómo llegar a la cabaña. Ella se interpondrá, no te dejará pasar. No tiene corazón. Está llena de oscuridad. Tienes que llenar su corazón de luz. No hagas caso, es el señor Scratch. Tus amigos lo conocerán cuando te hayas ido. Usa el señor Click. Usa el señor Click. Carro de la compra. Es un poste. A ver, cajón. Barril. Teléfono. Pájaro. Se. Senda. ¿Quién llamaba? Se. Termo. Otro pájaro. Se. Senda. ¿Quién llamaba? ¿Qué? Se. 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 No sé a alguien más. Estoy enamorada de otro. ¿Te amares? ¡No! ¿Qué dices? ¿No puedes...? Tú no me amas. ¿Cómo puedes amarte si no te amas ni a ti? Lo único que haces es torturarte por un trabajo que ya no puedes hacer. ¡No! ¡Te amo más que a nada en el mundo! Eres... Eres mi musa. ¿Quién eres? Te hiciste con mi nariz. ¿Ana? ¿Qué haces? Vuelve a encender la luz. ¿Qué haces? Podemos contestar, eh. Vuelve a encender la luz. No era real. Nada de aquello había ocurrido jamás. Escribí que cruzaba el océano. El océano. Bueno, pensé que iba a decir algo más. Pájaro. Vale, vamos a la cabaña. El Diver Isle. Cabaña de Birkley. No, tú no eres mi bárbara. No. Suéltame. Te prometo que me portaré bien. Por favor, desázame. Cabaña de Birkley. Te ayudaré a escribir tu obra en este. Te amaré. Te amaré. No, tú no eres bárbara. No, tú no eres bárbara. La maté un terrible error. No debía, me describo, quedaría. No viste en paz. Tu corazón está lleno de oscuridad. No. No, no. Hay más cosas. Una cabaña. Pájaro. En la oscuridad misma estamos, eh. Ahora jamás la recuperarás. Soy mucho más vieja que tú. Más que su primera obra de arte. Encontraré un nuevo rostro que muestra a alguien que me sueñe libre. Lo encendió. Lo encendió. Lo encendió. Lo encendió. Lo encendió muy de cerca la presencia de Alice. Comprendía lo que debía hacer. Sabía cuál debía ser el final de departure. Hay luz y hay oscuridad. Causa y efecto. Culpa y expiación. Pero la balanza siempre tiene que estar en equilibrio. Todo tiene precio. En eso se equivocó Say. Hay un largo viaje a través de la noche de vuelta a la luz. ¿Alice? ¡Alice! 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 La fiesta del venado. Mira el fondo. Increíble. 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 Bueno, gente. Ese fue el final de Alan Wake. Como ven, el bueno de Alan quedó abajo. Quedó en la oscuridad. Logró salvar a Alice, pero ¿a qué precio? Y con esa frase final de que es un océano, no es un lago, es un océano, pues pone punto suspensivo a la historia. Increíble, ¿eh? Increíble, ¿eh? Increíble. Muy buen videojuego, increíble. De las mejores historias que he visto en los videojuegos. Es muy genial, te mantiene tenso en la mayor parte del juego. Y también te mantiene súper atrapado por la intriga de qué es lo que va a pasar, de qué va a ser la presencia oscura, el comienzo del secuestro. De todos los misterios que hay alrededor de Bright Falls y todo lo que es la historia que escribió Alan y también Thomas Zane. Y ahí está la versión original de Xbox 360. Historia, Sam Lake. Qué grande Sam Lake, ¿eh? Un genio máximo para inventar una historia tan increíble como es este Alan Wake. Y pues nada, vamos cerrando esta aventura, lo que es Alan Wake. La vamos dejando hasta acá. Lo que sí creo que se los comenté al inicio, esta versión, tengo los dos DLC que salieron del juego. Los vamos a jugar claramente porque personalmente nunca los jugué. Nunca jugué esos DLC y de hecho no tengo idea de qué van, ¿vale? Así que cuando los juguemos por aquí por el canal, pues también va a ser mi primera vez. Y espero que también me acompañen por ahí en ese DLC para ver qué nos puede contar. Yo creo que va a ser para atar un par de cabos sueltos por aquí y por allá. O para nutrir aún más lo que es la historia y quizás para ver cosas que no vimos en esta historia principal. Y nada, cuando los juguemos pues los sabremos. Como siempre, gracias por la compañía. Gracias por estar por aquí en el canal. Por gastar un poquito de su tiempo por aquí en el canal. Ustedes saben que eso me hace muy feliz y también me hace muy feliz poder compartir historias de este calibre. Con todo gusto y que las disfrutemos de principio a fin. Ha sido un viaje genial. Creo que quedaron diez, once videitos. Este yo creo que va a ser un poquito más largo porque es el final. Y me lo he pasado muy bien. Lo he disfrutado un montonazo. A día de hoy esta versión se ve muy bien. Está esa versión remasterizada en el mercado. Pero pues si la tienen en esta versión antigua. O esta versión antigua está en oferta y pueden adquirirla en vez de esa versión remasterizada. Pues yo también se las recomiendo. Se disfruta mucho. Se ve muy bien. No tiene ningún problema si se dieron cuenta. Books. Cero. Y nada, vamos a ir dejando esta aventura hasta acá. Espero que se lo hayan pasado bien. Que les haya gustado. Y como siempre abajo en comentarios si es que así lo desean. Dar rumbo al like al video si es que les gustó siempre se agradece. Si no me dejan su dislike que para eso está. Y están totalmente invitados a continuar las siguientes aventuras. Que llegarán próximamente por aquí al canal. Y las que tenemos activas actualmente. Saludos a todos. Cuídense. Adiós. 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 Adiós.